Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, como ven en el día de hoy, tengo una invitada especial. Ella es mi amiga Dayana. Presente es usted misma. Hola, mucho gusto. Yo soy Dayana, hermana de la amiga de Ninozka. La amiga amiga de Ninozka. Exacto. Ella es la mamá de Miranda, la que ustedes ven por allí. La encargada del sonido exterior de estos videos. Y bueno, nada. En el día de hoy, ella me vino a acompañar. Vamos a estar presentando cada una nuestro Top 5. O sea, los 5 productos que estamos usando muchísimo durante estos días. Y bueno, yo voy a ir contando los míos. Ella me va a contar los días. Está un poco nerviosa, ¿verdad? Pero bueno, el estrellazo está así. Entonces, ¿tú quieres empezar o empiezo yo? ¿Tú quieres empezar o empiezo yo? Ok. Mi primera opción va a ser la esponjita de Real Technique. Esta es un poco sucia, ¿verdad? Porque me maquillé para los videos. Pero esta esponjita, señores, para mí es lo mejor. Yo antes me maquillaba con brochas. Pero desde que descubrí las esponjas, me olvidé de las brochas. Porque es que me encanta lo natural que me deja la base en este caso. Yo me pongo la base y el corrector o iluminador con la esponjita. Y la verdad es que para mí la diferencia es del cielo a la tierra. Entre las esponjas y las brochas, me quedo totalmente con las esponjas. Así que este es mi primer producto del momento. Bueno, el primer producto que yo voy a mostrar es la pisadora de pestañas. Esta que tengo es de la marca Tarte. La compré en Sephora ahora en diciembre. Está fabulosa. Diciembre de 2015. Sí, es muy brillosa, muy bonita. De verdad, antes de esto, la vida era diferente. Mirar era diferente. Las pestañas. Sí, creo que es una de las mejores cosas que se han inventado. Hasta la máscara más simple funciona muy bien después que usas esto. Yo nunca, o sea, yo la he usado, pero como que usarla así, así como tú la usas, no. Yo sí, a mí me encanta muchísimo porque, claro, hay máscaras que son súper fabulosas, que funcionan bien y te sacan unas pestañas, pero hay algunas que no son tanto. Y yo creo que para el día a día es bueno usar la rizadora y una máscara que no sea tan densa. Claro, sencilla y funciona muy bien. Sí, lo recomiendo 100%. Sí, ella desde que descubrió eso, nomás, y que señores, pónganse esto, la rizadora y la rizadora. Sí, lo mejor. Bueno, mi siguiente producto es esta sombra, ella está un poco desbaratada aquí adelante. Esta me la regaló una tía mía, tía Lida. Es de Elizabeth Arden, perdón, el número 19. Es una sombra que me encanta porque es una sombra que uno se puede poner para el día a día, para la noche. Yo que soy de colores cálidos y me gustan los colores nude para los párpados. Es bien negro. Esta, no, esta sombra me encanta. De verdad que me la regaló, nada más esta que me la estoy poniendo todos los días, todos los días y todos los días. Estoy enamorada de esta sombra, de verdad que sí. Me encanta. ¿Tu siguiente producto? Sí, mi siguiente producto es esto. Es un Preprime Skin Base Visage de MAC. Esto es muy bueno. Sí, es, o sea, tiene la textura muy suave. Yo lo recomiendo más para el maquillaje tarde, noche. Para el más fuerte. Sí, sí. Porque tiene un brillo muy ligero. Mira, incluso el frasco es negro, pero tiene su brillo. Sí. Y de verdad que es muy bueno. Eso uno lo usa antes del primer. Antes del primer, sí. ¿Y se supone que hace? Bueno, yo creo que es más como que preparar la piel. Sí. Sí, preparar la piel para lo que... Para el maquillaje, para que aguante. Exacto. Yo soy de la rutina de que hay que ponerse el aceite que use, la crema que use. Sí, yo no me pongo maquillaje sin hidratar la piel. Y esto funciona muy bien. El siguiente que yo les voy a estar mostrando es este concealer de NYX, el HD. La verdad es que este concealer a mí me gusta muchísimo. Yo creo que lo dije en un video. A mí me gusta este concealer, incluso mucho más que el Pro Longwear de MAC. No es que no me guste el de MAC, me gusta. Pero este me gusta más porque yo siento que me deja un poco de luminosidad en el rostro. Y ahí, o sea, yo veo la diferencia entre cuando me lo pongo y cuando... Y cuando no me lo pongo. A mí me gusta muchísimo este concealer. Pero, ¿cómo es? Este es con una... No, este es como los labiales tú. Ah, ok. Entonces tú te lo pones, yo con la misma esponja me lo difumí y me queda muy bien. A Lourdes no le gustó, pero a mí me gusta. Ah, yo tengo uno de MAC, así. O sea, con ese mismo tipo de aplicación. No es como el Pro Longwear. El Pro Longwear parece... Ajá, con Pamp. Sí, exacto. Pero a mí me funciona bien. Si tú esperas, porque yo tengo la cara muy grasosa y este es bien... Como suave, espérate. ¡Nadie! ¡Cállate! ¿Qué le da bien? Bueno, eh... No, yo soy yo de aquí porque ya quedé hablando. ¡Oh, oh! Bueno, mi tercer producto es... Este labial lo conozco yo gracias a la señorita Ninoska. A la señora Ninoska. A la señora. Este labial es de MAC, el... Old Fire. Old Fire. Bueno, este labial es genial. Sí, es muy lindo. A mí se me tona más rojo, pero a, por ejemplo, a Ninoska, que es mucho más clara que yo, se le ve más rosa, más rostro yo. Pero es fabuloso. Nada más el packaging de... Este fue el packaging de Holidays del 2015 de MAC y es genial. Fabuloso. Es lindo. Es mate. Ese color es mate. Es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bueno, mi cuarto producto es esta máscara, señor, que yo estoy enamorada de esta máscara. Es la Roller de Benefit. Yo la había comprado hace un tiempo, pero hace como 5 o 6 meses, pero nunca la había usado. Y yo dije, bueno, déjame estaparla. Señor, he descubierto una máscara fabulosa. Después de la Better Than Sex, aunque todavía no estoy segura, entre la Better y esta cuál es mi favorita, pero esta la estoy usando muchísimo porque te deja unas pestañas súper alargadas. Esta es más suave. Sí, esta es más suave. Sí, más suave. Muy abierta. Te deja una mirada muy, muy bonita y la verdad es que me gusta. Ahorita se las puse a ella y a Naoni y la verdad es que está todo el mundo encantado con la verdad. Y el bumbillo es, tiene los pelitos súper finitos. Entonces quizás eso es lo que ayuda a que se separen las pestañas. Porque lo que tiene la Better Than Sex es que es como... Es muy grueso. Y es más difícil de usar. Es más densa. Sí, es muy, muy densa. Es más suave, más ligera. Al principio con la Better a mí me costaba, tuve que dejar que se secara para poder tener a la hora de aplicarme lo que se viera mucho mejor. Sí. Bueno, mi cuarto producto, esto es el iluminador de MAC en tono Soft and Gentle de la línea de Mineralize. Skin Finish. Para mí esto es una cosa fabulosa. Muy fabuloso. Muy fabuloso. Yo no, de verdad, esto es una compra. Una muy buena compra. Una muy buena compra. Yo tengo seis iluminadores muy buenos. Claro, y con cualquier maquillaje se ve súper bien. Y a cualquier hora de día, a cualquier temporada del año. Muy bien. Esto es lo mejor. Bueno, mi último producto es este blush. Es el blush all day. Hay mucha gente que se ríe o lo recuerda porque yo hablé de mis compras de noviembre con mi abuela. Y pensé que mi abuela estaba atrás del día con el fiscal. Sí. Dije, qué lindo. No lo guarden mucho porque me gusta. Bueno, yo no he parado de usar este blush. A mí me encanta. Es que yo siento como que me queda bien con todos los maquillajes que me pongo. Y no lo he parado de usar. Me encanta. Es mate. Es mate, sí. Es de los Pro Longwear. Sí, es mate. Es como un marrón, un rosa quemado. Es muy bonito. A mí me encanta. Es que yo llevo puesto ahora mismo. Es que me lo pongo todos los días y a todas horas. Y la verdad es que estoy fascinada con este producto. Hasta yo lo voy a compitir. Bueno, mi quinto y último producto es otro labial. Este labial es de Lorac. Lorac de la línea Alder Ego. Es lindo. Sí, se llama Dominatrix. Bueno, esto es genial. Y más cuando vi que la parte de acá también tiene más labial. Es verdad. ¿Cómo se abre? Déjame decirte que me da mucho trabajo. Yo el primer día pensé que se me había roto el labial, pero es un poco complicado. Yo todavía no le he tomado la técnica, lo tengo. ¿Y a dónde le da miedo un cuidado de romper? Sí, a mí me da miedo que se me vaya a romper. Pero es crema. ¿Esto es crema? Sí, es crema y es para aplicar con pinceles. ¿Y el labial es mate? Sí, el labial es mate. Este tono es bien vampiresco. Sí, es como... Como dicen, volgurro. Sí, exacto. Pero la parte de abajo es mate también se queda, ¿no? Sí, es igual. Es mate. O sea, es esto mismo, pero... En crema. En crema. Pero muy bonito. El packaging es lindo. Sí. Me dio. El packaging es precioso. Señora, yo soy enferma con el packaging. Sí, a ella la enamora el packaging. Si el packaging le encanta, el producto le gusta más. No, no, la sustancia es lo importante, pero el packaging hace su trabajo. Sí. 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 Y bueno, nada, ya hemos acabado con los productos. Estos son nuestros... Es nuestro top 5 del momento. Y bueno, le damos las gracias por estar una vez más en el... Viéndonos. Gracias a todas las suscriptoras que tenemos nuevas. Abajo les voy a dejar en la cajita de información. Les voy a estar dejando todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Mi correo electrónico por si me quieren mandar algún correo. Y manitas arriba si les gustó el video. Chao. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Ya se acabó. Hemos terminado.